Para todas las madres presentes y madres ausentes Que contenta está mi madre porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle que era vos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloró Va llegando el 10 de mayo le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande le compraremos regalos Le cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Madre mía como te recuerdo Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Fuimos a prender la luz Mi madre muerta en su lecho Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimía junto a su pecho Una letra se escribió En aquel espejo grande Hijito del alma mía Extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscar Gracias, gracias y hasta la próxima Gracias, gracias Gracias, gracias